Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Junto con otros construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en dos bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea.